Tal como soy Tú me aceptaste Yo no era nada Hasta que llegaste Me transformaste Hoy libre soy Jesús Tu voz es mi dulce alegría Jesús Tu amor me cautivó Quiero buscarte Quiero agradarte Solo a ti El secreto cantarte Y por siempre Adorarte Tal como soy Tú me aceptaste Yo no era nada Hasta que llegaste Me transformaste Hoy libre soy Hoy libre soy Jesús Tu voz es mi dulce alegría Jesús Tu amor me cautivó Quiero buscarte Quiero buscarte Quiero agradarte Quiero agradarte Solo a ti El secreto El secreto Cantarte Por siempre Adorarte O amor me cautivó Jesús, Jesús, tu amor me cautivó, tu amor Señor me restauró, amado Rey de mi vida. Jesús, 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 tu voz es mi dulce alegría, Jesús, Rey de mi vida, Señor Jesús, tu amor me cautivó. Señor, quiero buscarte, quiero agradarte, solo a ti, el secreto cantarte y por siempre adorarte. Señor, quiero agradarte, solo a ti, el secreto cantarte y por siempre adorarte. Señor, quiero agradarte.